A ver, vamos a pensar un poco en planes e ideas. Ya se me ha aburrido a mí una. Dime. Coger la barca. Yo me pillo una caña de pescar. Sí. Nos fuimos a pescar en el duro río. Me ha gustado la idea. Bueno. Vale, que no. Ahora sí. Pues yo sabes lo que voy a hacer, Luna. Que darme un poco pensativo. ¿Sabes por qué? Porque yo sí de tener muchas ideas. Tú lo sabes. ¿A que sí? Sí. Pues tengo como la mente hambrienta de ideas. Entiendo, pues. Así que no tardo. A esa mente. No, no tardo ni cinco minutos. Ok. Así que ahora vuelvo. Me como la piel. A poder ser, no por fin. Vale. Así que antes de pensar muy fuerte, procedo a decir mucha suerte, mucho ánimo y yata. A cenar con vosotros, gente. A cenar con vosotros, gente. Así que antes deMar. ¿Aquez del sueño? Ajá. Sí. Es así. Sí. ¿Se acumeran? ¿Se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! 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 Luego la barca se quiere atacar Porque creo que vamos a tener bastante... Yo encantado, hazme caso Oye, qué casualidad ¿Qué pasa? Que ahora es mi mente la que tiene hambre Yo estoy pensando en una ensalada de Texas ¿Una ensalada de Texas? No sé si sabes cómo es una ensalada de Texas La que tiene pollito, dos tipos de queso Y queso... Derretido al fuego Está bien, no estoy llamando a ti Pues está buenísima Creo que así no era No, definitivamente así no era Joder Quiero espantarlo, pero sin llevarme la cos Si no, a ver, la ha espantado Escúchame, eso se tarda bien, ¿sí? Joder Tienes un abracito, unos mimis Sí Uy, con razón, vaya hostia Me ha dejado las costillas bonitas, eh ¡Qué joven! ¡No, ya, 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 ya! Anda, ve. Ven aquí Vaya hostia Vaya hostia No hay... animaciones Eh... Vaya hostia a tu No hay... a ver también muy fuerte cuando salve a un niño y es como es como que yo que sé yo le tendí la mano vale pero no sé por qué en mi cabeza dije te voy a dar la mano a porque le di la mano muy rápida a veces son cosas que pasan y yo no sé si te está riendo y te duele la risa y ya te he dicho que está bueno me voy a quedar pensando un momento si tengo hambre de ideas pues provecho por las ideas vamos a la taberna de mientras si no vamos vamos en un momento y nos va a venir bien a los dos la verdad vamos a coger a tormentas a todo a ver si la tormenta se queda en el suelo en vez de es buena estrategia esa si mira que aparece la puerta que está abierta hambre ah No me acuerdo de que tenía una lamparita en el... Yo me acabo de enterar de que tiene una lamparita. Yo no recuerdo haberle puesto la lamparita, sinceramente. Yo no recuerdo que tuviese lamparita. Yo no recuerdo que tuviese monturas, de hecho. Escúchame, ¿estás segura que has pillado a...? Sí, es tormenta. ¿Tormenta? ¿Quién te ha llevado antes? Yo. Pero tú no has puesto eso. Y te conozco lo suficiente como para ser que tampoco lo ibas a poner. Exacto. O sea, por eso me he quedado así un poco como... Hostia, a ver si no la voy a conocer tan bien como fardo a decir, ¿sabes? Eh... Tormenta. Tormenta, algo... Algo... Tormenta, ¿eres tormenta? Algo no le está pasando. Sí. Es tormenta. A ver, espérate, ¿tiene la tripita blanca? Sí, tiene la tripita blanquita. Supongo. Es tormenta. Me rayo muy fuerte. Ya, ya, ya. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es que ahí es como que... Mira, aquí a la derecha está como tormenta original, ¿sabes? No, pero no ha sido eso lo que me ha rayado fuertemente. Ah, ¿el qué? Lo que me ha rayado fuertemente ha sido que por un momento nunca había visto a una persona muerta encima. ¿Cómo lo oyes? Ah. Eso no ha sido lo que me ha rayado fuertemente. Bueno. Oye. Yo estoy a la hora de irme cansado. Yo voy a comer. Yo también. Exactamente. ¿Qué paso? Yo toco el piano. Yo ya toco el piano. Vale, pues bueno. A ver si quieres... Si quieres te pongo un platito aquí al lado. Aquí. Yo aviso, toco mal. ¿Visto lo bien que toco? ¿Oye? Tengo fatal, eh. Bueno. ¿Para haber tocado dos veces? Bueno. Ya aprenderé. Vale, te lo dejo aquí. Ok, gracias. Hasta. Pueblo. Pueblo. ¡Gracias! Vale, voy Ah, voy a tener un hambre ¡Huntin' damn near every day! Wants to sell enough hides to send the kid to school I tell ya, boy, parent life ain't what it's made out to be Things just get worse and worse Who's this then? Levi's crop short again Wonder what it'll say this time You believe this? Went to the shop looking for a new rifle And there's hardly a gun that costs less than two weeks' wages The nerve Well, I'll be Oh, well I've heard You wearing the red But I'm wearing the red The white Naked I just bought this I was using this Yessire I get the red You know, the red It's like a white I thought you had the red I don't have the red Wouuuu You're in the white I thought it was like Now it's just really beautiful ¿Puedo hacerme la mejor? 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 ¿Yo ya te he dicho? Si... Si es la segunda vez que... Estás tocando el piano... No lo está tocando realmente fatal, ¿eh? Lo está tocando Pues, yo te dije, te falta Aprenderte las notas como mucho Luna, también te voy a decir Ya, como... Como le diga Alex y Akira Que también andamos cenando juntos No, si, si... Ya, escúchame Ahí... Ahí ya no sé qué contarles, ¿eh? Mira, puedo explicarlo Te vas a entrar en esta casa Y te vas a entrar en esta casa Que, por cierto, buen provecho, que no te he dicho nada Gracias Adiós 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 Chontadillas, ¿no? Adiós Adiós Bueno, una forma un tanto curiosa, ¿no? Adiós 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 Ah, después... ¿Eh? Mimamente. Es como, actúa con normalidad. La normalidad. Sí, literalmente. ¿Te falta tratarme Tron? ¿Es el qué? ¿Te falta por tratarme de alguna manera coloquial, sabes? En plan... Yo qué sé. ¿Qué os pasa, bro? ¡Casi me muero! ¡No! ¡Ay! ¡Juy! Es que no me esperaba el tono. No te lo esperabas. No te lo esperaba. El tono no. ¡Jajaja! 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 ¿Puedo mejorar el tono ese? Si quieres te lo muestro Ah, si, 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 venga, por favor, te lo pido Un momento Un pozo, Grup Aunque no me ha salido muy bien, a ver Ese ha dolió, eh ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Ahora empiezo a hablar así Este es mi tono Mi tono buena onda Y de repente paso a... ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, no, no ¿Quieres algún problema conmigo? Muchos ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de problemas? Que por poco me matas Buenas voces A ver Vamos parejos La gente dice que somos pareja Pero vamos parejos en los intentos de matarnos Pues sí Que es distinto Pues sí Aunque bueno, si... Si vemos la relación de Alex y Kira, supongo que... Eh... Bueno... Esto me aleja mucho De... De hecho... De hecho... Viéndola así yo... Viéndola así en la no relación que tenemos Tú has tenido suerte Pues sí Pues sí Mira, me llegas... Me llegas a decir que no Y... Me levanto y me voy Sí En plan... ¿Cómo? Indignadísimo Te va indignadísimo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y con razón Estás tú, tío Pues sí Ahí... Eso Ahí... Joder... En fin... La de a Pella... Pero no a Pella la son bella ¿La qué? Ah, me veo... Le acabo de decir unas culpollas De las mías Jajaja ¿La Fom... qué? La Fombella Maldita Fombella ¿Qué es? Sinceramente... No tengo ni puta idea Ehm... A ver... Puede ser de... Fombella ¿Una fuente bella? Un... O una... Puede ser Eh... Pero no la atribución literal Tengo la lado de meta Esa... Puede ser... Puede ser... No tengo ganas de ponerme a pensarlo, la verdad Ha salido el suelo Ya, no, si sé que estuve espontáneo en un rato Un poquito Un poquito nomás Si no, dime tú quién se pone a afilar un trozo de madera Una taberna Gracias No te cuesta Mateo ¿Cómo se hace que lo tuvimos?